Por lesiones y portación de arma, detenidos cuatro hombres en la marcha feminista. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que cuatro hombres detenidos tras las agresiones que sufrieron policías, así como civiles, durante esta marcha del 8M. Pero son hombres, lo curioso es que son hombres. Los hombres fueron detenidos en la avenida Isasaga, Edwin y Oscar, luego de que cámaras del C2 que realizaban el monitoreo de un auto en el cual a petición de una mujer se introdujeron dos escudos propiedad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se supone que deben de utilizar los policías. Las policías ateneas, pues estos quién sabe de dónde se los robaron y ya los estaban guardando en su automóvil. Los dos hombres identificados como servidores públicos con funciones de escolta fueron detenidos con dos pistolas calibre 9 milímetros y bueno, llevados a la delegación. También detenido una persona identificada como Humberto, quien a través de videocámaras ubicaron agrediendo a policías, incluso con un escudo que le fue quitado a las agentes. El cuarto detenido, Roberto, acusado del delito de lesiones, luego de que presuntamente agredió a una mujer policía, tanto física como verbalmente. ¡Uy! Cuatro hombres detenidos, cuatro y solo hombres detenidos aquí en la Ciudad de México por la marcha. La antípoda o lo opuesto, el otro lado de la tortilla. Aguascalientes. En Aguascalientes, luego de la marcha, 29 personas detenidas, 28 de ellas mujeres. En Aguascalientes, mano dura. La ley, ni más ni menos, sino la ley. La Fiscalía General del Estado informó la detención de 29. 20 mujeres fueron arrestadas por actos vandálicos. Claro, liberadas cuando pagaron sus multas. Pero mientras, si cometen un acto vandálico, a la cárcel. ¿Qué debería ser lo correcto? Qué bueno. ¿Sí? Descenso de vida sin fragante. En ese momento se les detiene sin violencia, sin maltrato, sin insultos. Vámonos a la cárcel. Y ya. Pagan su fianza y salen. Pero se les sacó de circulación en un acto vandálico. Porque una cosa es protestar, gritar, desgañe, garro en la garganta gritando. Y otra es muy diferente, destruir. Qué flojera. No, 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 no. Qué bueno, a la cárcel. Aquí todavía tampoco se aclara. Otro asunto que queda pendiente. Hay una brigada que se llama Marabunta. Marabunta es una brigada que va revisando las manifestaciones, lo que ahí sucede. Y van reportando lo que ellos ven. Ellos dicen que sí hubo gases lacrimógenos. Tienen hasta los cascos de algunas granadas de gases lacrimógenos. Dicen. Pero el gobierno insiste en que ni tiene gases ni tiene balas de goma. Y que tampoco los utilizó para esta manifestación. En la marcha con motivo del Día de la Mujer, se utilizaron cápsulas y una granada de gas lacrimógeno en contra de las manifestantes. Entonces, pese a lo que digan las autoridades capitalinas, nosotros registramos la utilización de una granada de ese gas y cápsulas. Tenemos evidencia. Es el líder de la Brigada Humanitaria de Paz, Marabunta. En una entrevista dice que, además lanzaron bolas con mechas que al caer se disuelven y desprenden un gas parecido al gas lacrimógeno que cierra las vías respiratorias. Barrera, el líder de esta brigada, comentó que las granadas y las cápsulas son de uso exclusivo de los cuerpos policíacos. Ahora dice que están tratando de ocultar el que se hayan utilizado estos métodos de disolución social que le llaman armas no letales. El presidente lo negó. La jefa de gobierno lo ha negado, que no se utilizaron. Pero ellos dicen tener evidencia. Y algunas periodistas también señalan. Una, por lo menos una mujer, periodista, dice que sí era gas lacrimógeno, que ella, por su trabajo, puede distinguir perfectamente entre la sustancia que sale de los extinguidores y el gas pimienta. Llora uno aunque no quiera con ese gas. Es muy agresivo. Coty Solís. Buenos días. Saludos para Dora. Me encanta que sea tan directa, precisa y exacta. Dios la bendiga. Gracias. Carmen Navarro Ortiz. Buenos días. Yo fui a la marcha. Y sí lanzaron gases lacrimógenos. Nadie podía ver. Teníamos ojos llorosos y rojos. Que el gobierno no mienta. Aldo Franco. Manelic. Los de la brigada marabunta tienen evidencia de que se usó gas lacrimógeno en la manifestación. O vieron que el personal del gobierno lo lanzó porque no es lo mismo. Lo pudo usar cualquiera. Tiene usted razón. Eso es lo que se está tratando de aclarar. ¿Quién traía bombas de gas de ese tipo? Esa discusión siempre va a ser. El gobierno siempre va a negar que hizo algo y los manifestantes van a decir que fue el gobierno. Nunca las dos partes van a decir que había infiltrados. Aunque sepamos que lo sabía. Entonces, esas son las discusiones típicas cuando las manifestaciones salen en cierto punto de control, hasta cierto punto de control, y que en un momento dado ya no sabes qué es lo que está sucediendo, ni quién fue el responsable. Y esta discusión va a seguir. El gobierno va a seguir en su argumento de que no utilizaron gas lacrimógenos y los manifestantes que sí. Y ya, pero si se puede aclarar, sería lo ideal. Debe haber videos de seguridad en donde se detonó esa granada de gas lacrimógeno. Eso es todo.